Música Gente quizás están viendo este video o quizás no Como pueden ver estas son las horas que me quedan restantes del 24 horas Y voy a jugar duos random Recién jugué un duos random bastante copado Pero no se escuchaba el audio de la persona que me estaba hablando Si no me equivoco Y gané a la primera Así que ahora voy a jugar una partida Y voy a ver qué onda en duos completar A ver qué pasa O sea, como dice la palabra duos random Es muy random Hola Nemo Hola Nemo Hola Nemo P. Sherman Casse, Wallaby 4, 2 Sidney Nemo 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 ¿Qué? ¿Estás hablando de inglés? No ¿Cuál es tu lenguaje? ¿Cuál es tu acento? No voy a morir ni poñal ¿Qué dijo? ¿Es catalán o qué le pasa? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Ok Ok Quiero que me toque a alguien en inglés Sería clave Comunicarme en inglés Sería un duos re súper random ¿Te gusta el fornite? Lama Creo que esta persona No estaría Siendo Español Debe ser de Alemania O algo así ¿No? Ok Le voy a hablar como si fuera Como si yo hubiera Hablara otro idioma ¿Ok? ¿Qué? ¿게? ¿Qué? 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 ¡Aaah! ¡Bien! ¡Aaah! Ok, ok... Ok, ok... Espérame... Esto de apretarla ahí no me está gustando... Me parece que lo voy a... ¡What the f... ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nice! ¡Oh! ¡Nice, bro! ¡Goodbye! ¡Have a nice day! ¡Yes! ¡Estornudo! ¡Me muero del amor! Hizo... Era un Pikachu el chiquito... Bueno, a la primera partida se ve que me tocó con alguien que ni siquiera hablaba español... Pero tampoco hablaba inglés... Pero tampoco... Sabía que hablaba... Pero a la vez sí hablaba un poco de inglés... Pero a la vez era... Era medio raro... Ok... ¡Hola! Estoy trayendo el micrófono de Narnia... ¡Hola! ¡Hola, mi amigo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien... ¡Oh, bien! Estoy bien también... ¿Dónde vas a ir, bro? ¿Qué? ¿Dónde vas a ir? ¿Te hablas inglés o español? No hablas inglés... No hablas español... No hablas español... ¿Por qué? Porque estoy haciendo un... ...el... 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 No hablo inglés ¡Brow! ¡Drow, Epicardo! ¿Y has lecha baaya de quechev? ¡Brow! ¡Que mierda! ¡Ay Dios! ¡Que arco la táctica! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Gamgem! ¡Gamgem! ¡Barrúr! ¿Qué es eso? No lo sé 666 La concha De la lora De la lora De la lora Boludo 666 Sopa Do macaco, una delicia Do macaco y delicia Soy fan del niño De la lora De la lora Oh, why are you angry? I don't know What the fuck? Why are you so good? Why? Why? Are you funny? Why are you angry? Because You kill Everyone Because I love you I will save you Okay One Why are you angry? Angry, don't angry Ah, you're hungry Pizza Yeah, pizza, hungry Pizza, pasta Spaghetti, fideos, omelette What time is in your country? What? What time Hora Is in your country? Tiempo Tiempo Hora Time Hour What time is it? Three Three o'clock? PM or AM? Three and Half past Ah, okay PM? I fucking Don't Know Okay, bro No problem Why are you angry? Because Are you fucking I don't know I love you I love you, manito I am funny Bro, here Two guys Two guis Ay dios, como no voy a pegar un tiro Okay I Don't kill Dale, puta You Dead Bye bye I'm dead, bro Go without me Save you Sálvate tú Vete sin me Bye bye Hasta la vista Hasta Hasta la vista, baby Do you know Ninja No, 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 hay ninja The player Jugador Ah, yes, yes ¿Qué le puedo hacer decir? Say, say, say Rofleo Rofleo Como fleo Como fleo Coutucluo Coutucluo Lo amo Mas son heros ¿Qué le puedo hacer? No 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 No, cuidado La 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 No le sa que no la vena Ah Fucking shit Hasta la vista, fucking shit Manito, manito Manito Está la vista Maldito Estoy fan del nene este, boludo Yo me limpio Yo le limpio El culo Con bidet Con bidet Nice, you are limpio No estoy limpio Puedes ganar Puedes ganar You can win Dios mío Drakula No, no, no Drakula 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 It's the same They are brothers Hermanos How do you say that I will be my friend in Fortnite? Friends of one Es de Francia Si, porque hay muchas cosas que entiende Voy a comer papitas cerca del micrófono Hi Hi Hi, how are you? Hi, I'm fine Okay What's about you, bro? What? Why are there so many girls? Oh, fine, thanks Oh, nice I wonder you I'm 20 And you? Okay Five 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 Really? Yes You are so cute, bro I'm a noob You can come in I'm a noob I'm a very noob I'm going Okay I'm going to leave this house I have the good skin Yes? I want to see it It's my... It's my life! It's now or never! It's the hour of the girls You have a shotgun? Uh, no Okay You have five years! Ah, better than me I'm a noob Oh my gosh Oh my gosh They are... Oh my gosh I'm a noob Please, you can help me Uh, wait, wait Oh Oh My god Dead There are people in the... In the playing field You can help me Okay, I'm going Thanks I'm coming Please, I can take the kill You have a few? Eh, yes I'm the cousin of Tifu Okay It's mine Once... My life It's now or never Me encanta cuando dice It's my Porque... Me vas a acordar la canción Do you know... Eh... The song of... It's my life It's now or never Do you know? No! What is it? No? No, no, no Sing me a song No, no, no Where are you from? I'm from Argentina And you? Friends Oh, nice! Buongiorno Ay, que tiene que ver? I know you speak English Ustedes dicen que tiene 5 años No creo, no? Do you know... Eh... Some Spanish or not? Yes, un poco Un poco? Nice Si You speak Spanish? Eh, yes You can sing, please What song? Sing Spanish La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace... Do you like it? Or not? No? Oh, I'm sad right now Could you sing a song? For me? No, sorry I don't have a very good single But no problem No, no, no Just try it Come on, come on No, no And... What about... Do you know it? No, no, no Oh my gosh! Um... What about... I don't know No! 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 Oh no! I will miss you, bro En un momento me concentré más en hablar con alguien y jugar Porque estaba entretenido Le canté la de Baby Shark Y no la conocía Y es una canción como de niños Hola, amigo Hola, mi amigo Ah, ¿hablas español? Clave Eh... Un poquito Ok, ok I'm the bad guy Duh Si, es inevitable que no lo sigan La tienen que seguir sí o sí Hail Hey! Ah! WTF! Y el otro cayó re lejos Oh... PAD Bueno La casa de las escopetas tácticas Por lo visto ¡ik! Take this. and people 42 personas you locked... No... No, no. ¿Vas aquí? Sí. Oh, detrás. ¿Dónde? ¡Ah! 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 ¡Es blanco! ¡Es blanco! ¡F*****! ¡Va fuera! ¡Es fácil! ¡Está aquí! Se fue a la mierda, tipo. Me descurre solo. Creo que es malo jugando, ¿eh? Si se fue es porque no debe ser muy bueno. Y está jugando agachado. No tiene pinta de jugar hace mucho, creo. Cada vez que empiece una partida con alguien, quiero decirle, I'm the best game. ¡Duh! Ay, estaban re fáciles de matar. Si venía conmigo y le pegaba un escopetazo, aunque sea uno. ¡Uy! ¡Mirá! ¡Ay! ¡No! Y ya, de hecho, se fue mi tarjeta para que me reviva. Ni siquiera revivir me puede. Se está tomando todo el tiempo. Cuando haces caca, ¿mirás la caca? Si, la miro y le saco foto y la mando al grupo que es de mis amigos. Depende, si es un buen cagarro. Tipo, si es un cagarro que yo digo, alto cagarro, alto truño. Ahí le saco foto arda. Eh, Val, yo creo que todos acá hacemos eso. No me hagan quedar mal. Todos le sacamos foto alguna vez al truño y se lo mandamos a nuestros amigos. ¿Qué es este? Yo estoy hablando de truño, de todo. Y este sigue acá. Agachado en tilte, tu guard. Estamos viendo la partida más interesante de nuestra vida, gente. Esto no lo van a poder ver nunca. Es ahora o nunca. A ver si digo, duh. A ver si lo sigue. Duh. No, ahora se rió. Se rió, tipo. Ya no, no lo voy a hacer de vuelta. Y respira. Tipo, quedan 19. ¿Te imaginas que la ganas sin matar a nadie? Y si haces el challenge sin matar a nadie. Sería clavícula. Lo deseo. La revive, boludo. Está para ponerle una canción. No, 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 no. El, gente. El. El clave. Y sigue respirando. Sigue haciendo. Hasta que termine lo voy a poner, ¿ok? Ya está arriba del árbol. Quedan 11 personas. Es muy bueno. Ya está arriba del árbol. Ya está arriba del árbol. Dios, hice algo que no me lo creía que lo hice Tipo, me cansé, pero hice algo épico Hice esto Sigue haciendo You can bro, I trust you You are Just do it ¿No dijo nada el tipo todavía? ¿Se imaginan que hace lo mismo que yo? Y gana con cero kills Ay, me cansé O sea que tiene el micrófono activo todo el tiempo Y en este tiempo no estuvo hablando Quedan cinco personas y sigue vivo, boludo A ver, son dúos Es muy complicado que la gane sin matar a nadie Porque son dúos Se pone a agarrar hongos al final de la partida Sin problema, en el medio de la guerra Quedan cuatro Y le da la zona a él The zone is behind you, bro Ay, se toma todo ¡Quedan dos! No me lo puedo creer No quiero mufarla No quiero decir si va a ganar, si va a perder, si lo que sea No quiero hablar Quiero que se dé y se dé Tiene mucha vida Si tiene Si por lo menos tiene aim No, 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 no No te asumes allí No, no, no Just wait, bro Just wait Ay, no Ay, no No, 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 no Ay, se re desespera Go to the trees Queda ese solo Queda ese solo One by one Queda ese solo No, no, no No puede ser No, no, no 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 Lo podía haber matado Ah, tiene dos kills Ok, bro Good game GG Era bueno encima de este El mismo Me tocó el mismo Ay, bro What's up Hi, bro Hello, bro Hello, bro Ok Taekwon ¿Qué estás diciendo? Taekwon Eh, hola Hola ¿Hablas español? No Oh, ok Mi, si Mi, mi Taekwon ¿Qué estás diciendo? Taekwon Taekwon ¿Qué estás diciendo? Taekwon El streamer de Fortnite Quería agarrar un Fortnite Forbite Déjame agarrar el Fortnite Se re calentaba No Encima era bueno Mira, tiene la skin de la Season 2 Bueno, quien dice bueno Se come un churrasco Pero bueno Hasta la vista Fucking shit Ha ha ha